El que era uno de los puntos turísticos más atractivos de Líbano, ahora ve sus calles desiertas. A pesar de estar en la costa norte del país, la antigua ciudad de Biblos sufre las consecuencias del conflicto con Israel. Desde el estallido de la guerra en Medio Oriente el 7 de octubre, el flujo turístico disminuyó considerablemente. El último turista que recogí en mi coche fue el día antes del comienzo de la operación militar. Desde entonces, el turismo ha cesado por completo. Si la situación sigue así, sin duda dejaré de trabajar en el turismo y buscaré un empleo que me permita ganarme la vida. Este contexto afectó al comercio de la que es, la ciudad habitada ininterrumpidamente, más antigua del mundo. Lo que significa un problema para los trabajadores de Biblos como esta vendedora de souvenirs. No hemos vendido nada desde el inicio de la guerra en Gaza, no hay turistas. Ni siquiera vemos árabes y libaneses expatriados. Todos abandonaron Líbano y ya no vienen al mercado. No hay negocios, no hay trabajo y no hay dinero. Nos sentamos a tomar café y matar moscas. También para este barman, que pasa sus días de brazos cruzados y ha apoyado detrás de la barra. Abrí esta botella de whisky hace dos semanas y aún no se ha acabado. Todavía quedan dos o tres vasos. Solía abrir una botella cada uno o dos días, pero ahora ha estado sirviendo la misma botella durante dos semanas o más. La guerra desatada en Gaza y el involucramiento al grupo Hezbollah en la frontera sur comprometió la normalidad de los habitantes de Líbano, incluso para aquellos lejos de la zona de conflicto.